Sea humilde y sea transparente, ni un problema va a tener, o sea vas a tener problemas pero no va a llegar tan grave Humilde y transparente, humilde es reconozco que fallé, este es mi problema y transparente es esto es lo que soy Sencillo es, andase humilde, si sos un hijo de Dios y sea transparente si sos un hijo de Dios Si no sos un hijo de Dios, pues vivirás según tu naturaleza Pero el verdadero hijo de la hija de Dios, sabe con hijo de la hija de Dios por los frutos El fruto, paz, amor, veninidad, bondad Yo no soy perfecto, ustedes tampoco lo son, tengo mil dramas pero estoy dispuesto a reconocer mi error Estoy dispuesto a ser transparente, ustedes lo están, entonces ustedes son dignos No son dignos por ser perfectos, nadie lo es, son dignos porque son humildes y porque ustedes son transparentes ¡Gracias!